Estamos escuchando al león marino, cuando emite esos sonidos, ¿qué significa? ¿Qué tiene hambre? ¿Qué está contento? ¿Cómo lo interpretamos? En este momento tenemos detrás en la piscina a los animales, entonces están haciendo vocalizaciones para comunicarse entre ellos, de hecho va uno detrás del otro. Ellos utilizan esas vocalizaciones para diversas funciones, para la reproducción, para la defensa del territorio, para la comunicación entre individuos y en este caso yo creo que alguno de ellos quiere jugar y el otro se está haciendo un poco el despistado. Me encanta, de verdad, es que es divertido verles, es bueno y también muy didáctico, porque hablábamos también de las funciones de este espacio en cuanto a educación. Estábamos hablando de esos programas de conservación que gracias a los zoos también se pueden desarrollar. ¿Cómo estáis conectados los zoos de Europa para poder desarrollarlos? Sí, a nivel europeo, la EASA, que es la Organización Europea de Zoos y Acuarios, lleva a cabo, organiza lo que son los programas de conservación de Exitu, que son las EEPs. Bueno, hay dos tipos de programas. Las EEPs, que sería el programa más intensivo, en el cual se coordina una cría a nivel europeo para una especie determinada. Y bueno, esta organización lo que pretende es determinar en qué zoo se va a reproducir una especie y en cuál no, o de qué manera podemos organizar esta cría en conjunto, todos los dos europeos. Por factores climáticos, ¿qué se tiene en cuenta para decidir qué zoo sí y qué zoo no? Sí, pues se tiene en cuenta los factores de las instalaciones, por ejemplo, que el zoo cuente con unas buenas instalaciones acorde a las necesidades de la especie, un equipo técnico que vaya a asegurar que esos animales vayan a estar bien y bueno, el clima también, nosotros tenemos la suerte de estar en una región donde durante todo el año hace una temperatura agradable y eso también favorece que las especies, los animales aquí se encuentren muy bien. Gracias por ver el video.